Frena el país para ver el gran show de la televisión. ¿Qué programón tenemos hoy? Lunes 22.30. Música, maestro. ¡Vamos! Sentencia. Quizás no me gustó mucho lo de Fernando. Duelo. Hiciste lo que pudiste, no alcanzó. Eliminación. Para mí es como una meba acá dentro del bailando. No tiene previa, no baila, no le pone actitud. Momentos decisivos en el certamen más apasionante. Se viene el momento en que se va a una pareja del bailando. Marcelo presenta... Me encanta. Show Match. Lunes 22.30. Prendete al 13. ¡Genial!